Al pie de la pantalla figuran números de teléfonos a los cuales podrá llamar si desea participar de una peregrinación a Tierra Santa y San Nicolás el próximo 29 de noviembre. La misma tiene un costo de 750 pesos e incluye una noche de hotel con desayuno en San Nicolás.